nos metemos ahora sí formalmente en el tema del día que es como ya les había comentado todo lo que tenés que saber sobre audio switchers vamos a tratar de darte toda la información que necesitas para saber cuál comprar cuál no comprar cuál te conviene usar si quieres hacer tal o cual cosa que haces claudio justo llegaste para el tema del día así que nada aprovechado primero vamos a lo primero la parte más básica de los audio switcher que es terminología así idioma castellano inglés no importa el idioma hablemos todos el mismo idioma para por lo menos entendernos y yo acá me pongo a hablar en chino obviamente todos ustedes no van a entender nada y por ahí aparece un chino que decía mira qué loco lo que está diciendo este flaco o qué pronunciación de diente flaco en chino no importa para el caso así que es fundamental que hablemos todo el mismo idioma para que nos entendamos audio switchers o como le dicen no algunas muchas personas las luperas de audio pocas veces encontré un concepto tan erróneo como lupera de audio es como un sinsentido gigantesco que tampoco me voy a gastar en explicarlo porque es un sinsentido gigantesco pero cuando para aclarar las cosas cuando uno habla de una lupera o un looper estamos hablando un rc3 un rc50 rc300 un dito looper por algo le ponen looper en el fucking nombre del pedal y tantos otros que son loopers o looperas de audio esos son grabadores vos tocas y después repiten lo que tocas te tocas encima ya todo el mundo sabe lo que hace un looper si un audio switcher no tiene absolutamente nada pero nada que ver con una lupera de audio o un looper así que no entiendo por qué que va si entiendo por qué gente le dice el lupera de audio lupera looper looper de pedales cualquier cosa le dicen con la palabra loop porque la usan porque lo que tiene un audio switcher son loops de efectos ahora que tenga loops de efectos no quiere decir que sea una lupera es un audio switcher muchacho es otra cosa en un lugar que venden zapatilla no es una zapatería por ahí sí si te vende zapatilla sola o zapatos solo pero si te vende remera y cosas es una casa en la tienda de deporte no es zapatería ok este un ejemplo medio burdo pero que se entienda no digamos las cosas bien o llamemos las cosas por su nombre básicamente así que si van a referirse a un audio switcher olvídense de la del término looper loopera loopera de audio de pedales o todo lo similar si son loops de efectos lo que tiene pero no tiene nada que ver con ser una lupera aclarado esto podemos seguir adelante con que son si la otra parte básica que es un audio switcher como ya te adelanté son cierta cantidad de loops de efectos integrados en un aparato ese aparato puede ser en formato de pedalera puede ser en formato de rack pueden ser en un formato híbrido que no es ni pedalera y que no es rack ya vamos a ver ejemplos también de eso tener los loops de efectos ahí eso quiere decir que tenga efectos no no tiene efectos son loops nada más como el loop de efectos de tu amplificador si es que tu amplificador tiene un loop de efectos ok es un lugar donde vos pacheas o conectas un efecto el que quieras en un loop de efecto un amplificador por ejemplo conectas un delay y cuando prendes el loop de efectos si tiene algún switch para aprender y apagar escuchas el delay en un audio switcher a uno de los loops podés conectar el delay y cuando aprendes el loop suena el delay cuando lo apagas deja de sonar es el mismo concepto que el loop de efectos del amplificador la diferencia es que no está metido en el amplificador está en una plataforma externa con lo cual vos lo puedes conectar donde quieras esto que quiere decir que puedes tener ese loop adelante del amplificador que lo puedes tener por el loop de efectos que lo puedes tener en una cadena de efectos en paralelo lo puedes tener en varios lugares así que un audio switcher independientemente del formato que estemos hablando ya te dije pedalera rack o algo híbrido o intermedio es un conjunto de loops de efecto sí como el del amplificador además según de del audio switcher que estemos hablando vas a tener que por ahí incluyen más funciones vas a poder tener algunos que te incluyen te integran un afinador que tienen buffer que no tienen buffer que tienen varias entradas varias salidas capacidad de procesamiento de efectos en estéreo algunos solamente en mono capacidad de reordenar los efectos en la cadena de audio vas a tener diferentes funciones diferentes precios obviamente que van a estar muy relacionados con estas funciones y qué más puede llegar a encontrar el audio no mucho más que eso realmente es un mercado bastante estándar donde encontrás más o menos lo mismo en productos equivalentes equivalentes generalmente en el rango de precio ten en cuenta que cuando hablas de audio switcher buenos dentro un nivel bueno aceptable generalmente los rangos de precios son muy similares entre las diferentes compañías y cuando ves que una se despega en el precio es más cara probablemente por más que no sepas nada del producto probablemente asumí que tiene más funciones que tiene más cosas te permite hacer más cosas cuando es más barato puede ser por dos razones una por peor calidad de componentes 2 porque tiene o hace menos cosas eso lo vas a ver según en cada caso en particular entonces como ya dijimos como son loops de efectos integrados en una plataforma externa lo que te permiten hacer es conectar efectos y los prendes y lo apagas desde esa plataforma que te permite esto evitar el famoso zapateo cuando vos estás en el escenario o en vivo o en sala de ensayo o no sé grabando un vídeo o lo que sea o estás en tu casa tocando y necesitas pasar de un canal limpio con chorus compresión delay reverb a un canal distorsionado sin nada ponerle sí con un gate pero sin nada de todo lo otro pensá todos los pedales que tenés que pisar si querés cambiar primero el food switch del amplificador para cambiar de canal limpio a canal distorsionado después tiene que apagar el compresor apagar el chorus apagar el delay apagar el reverb prender el gate y no sé si ya dije cambiar de canal sino si ya lo había dicho bueno lo repetí tenés que hacer todo ese zapateo en el menor tiempo posible para pasar de un sonido al otro es cómodo o no es incomodísimo hay gente que le gusta hacerlo si hay gente que lo ama y no puede vivir sin zapatear cada cual con lo suyo no le vamos a decir que están equivocados simplemente les gusta hacer las cosas más complejas o más difíciles lo que tendrían que ser entonces de esta forma con un audio switcher independientemente de cuál sea su formato facilitas la te facilita la vida porque porque no tenés que zapatear básicamente lo que haces es programar un cambio de un lado al otro apretando un solo botón esto significa que para ir del canal limpio con compresión chorus delay reverb al canal distorsionado sin ninguno de sus efectos y con gate vos apretas un pedal y te hace todo el cambio de manera instantánea si el audio switcher es bueno te va a ser el cambio súper instantáneo sin meter ningún ruido ninguna explosión nada en lo más mínimo lo cual es lo ideal por eso yo siempre recomiendo comprar audio switchers de primer nivel marcas rjm voodoo lab marcel custom custom audio electronics sound sculpture ahí está candy qué más cómo es que se llama esta marca musicom lab y hay algunas otras dando vuelta por ahí que seguramente me las estoy olvidando bueno en su momento estaba access electronics hay 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 muchas marcas realmente que son muy buenas y que son súper recomendables entonces si vas a comprar uno que sea esa marca porque te vas a asegurar un buen resultado en todo lo que vas a hacer y en la calidad de audio entonces esa es la gran ventaja la gran utilidad que tienen apretas un botón tenés tú una cosa apretas otro botón tenés toda otra cosa completamente diferente ahora como ya les dije según los precios algunos tienen más cosas que simplemente loops de efectos es decir algunos no solamente le puedes conectar los efectos sino que podés conectar otras cosas y vos me podrás decir que pero que otra cosa puedo llegar a querer conectar un pedal de expresión que no tiene nada que ver con los efectos sino que va a ayudarte a controlar algún parámetro un efecto podés llegar a poder conectar el digamos la entrada de foot switch o la entrada para cambio de canales de tu amplificador entonces de repente ya no usas más el foot switch de tu amplificador y vos me decís está bien no me molesta porque es un foot switch así chiquito con un botón solo la verdad no me molesta pero bueno está bien en ese caso te lo puedo llegar a tomar ahora pensamos en otro caso tenés un dios al rectifier de los que modelo post 2010 que es el foot largo con si mal no recuerdo cinco botones que te permite cambiar canal 1 2 3 prender el loop de efectos y creo que tiene la otra opción que es mutear para afinar en silencio creo porque ya no no me acuerdo hace mucho que no veo ese ese foot switch todo eso lo puedes hacer desde una pedalera midi si tenés un audio switcher obviamente que el audio switcher se controle con midi con lo cual acá con esto les agrego otro tema que es fundamental cuando pensamos en audio switches que es siempre los audio switches los mejores trabajan con midi porque simplemente porque no solamente te permiten ahorrarte el zapateo de prender y apagar tus efectos sino que también al integrar midi a todo una cadena de audio 100% analógico acá pone l podés hacer cosas como cambiar los canales de tu amplificador sin utilizar el foot switch que vino con el equipo para esto vas a necesitar algunos audio switcher que te permitan controlar funciones eso lo vamos a ver ahora en un ratito como vayamos avanzando con todo este palabrerío sobre los audio switchers entonces fundamental cuando hablas de audio switcher que sepas que no es una lupera punto número uno que sepas que cuanto más hasta es un audio switcher generalmente mejor va a ser y que lo ideal sería que sea midi hay gente que es enemiga del midi y está bien si querés es aceptable no te gusta el midi porque no lo entendés porque no lo sabes programar porque no quieres aprender no me importa por alguna razón no te gusta y querés manejarte con algún audio switcher que no trabaje midi o que pueda hacer las cosas sin midi tenés buenas opciones si tenés buenas opciones son las mejores no porque no porque todo el mundo ya dejó esa estupidez decir no a mí el midi no me gusta no yo llegué a escuchar el famoso no el midi me cambia el sonido original de mi instrumento entonces por eso no lo uso muchacho audio va por acá midi va por acá alimentación va por acá no tiene nada que ver una cosa con la otra si son una es corriente la otra es audio la otra es señal midi nada que ver con lo cual el midi no afecta a tu audio en lo más mínimo el que dice que no usa midi porque le afecta el audio es un llamémoslo para que no se ofenda ignorante y nada más pero no nada más lejos de la realidad muchachos el mí no afecta el audio de hecho lo único que hace es controlar cosas nada más listo se acabó ahí punto final entonces trata como yo te decía como ya todo el mundo no discute eso en general de todo el mundo menos algunos acá en argentina todo el mundo se puso de acuerdo en que el midi no afecta a tu audio entonces todas las compañías que hacen audio switcher los hacen ya con capacidad de midi es decir que funcionan vía midi vas a tener algunos que funcionan vía midi y son en formato de pedalera con lo cual para qué tiene el midi porque te entiendo que tenga el midi es en formato de rack porque conectas todo en la rackera y después para controlarlo como como lo controlas no vas a ir a apretar los botones al rack entonces le pones una pedalera midi y controlas todo desde el piso si se entiende perfecto pero entonces para qué tiene midi el que es en formato de pedalera y el que tienen en formato de pedalera midi para que es obviamente para controlar cosas que sean midi como por ejemplo si ves ahí mi cabezal el colossus de ksr es midi es decir los cambios de canales se hacen vía midi con una pedalera midi cambias de canal no necesitas un foot switch ok si agarras el jp2c el amplificador signature de petrucci de mesa buggy es lo mismo para cambiar de canales lo puedes hacer con el foot switch que viene o lo puedes hacer vía midi para mí es lo ideal hoy en día todos los canales de amplificadores se tendrían que escuchar vía midi todos los amplificadores tendrían que incluir midi y listo punto y aparte qué otras cosas puedes hacer teniendo midi en una pedalera bueno controlar cambio de programas en pedales que funcionan por midi stream on mobius el h9 de event a pitch factor mode factor time factor timeline big sky nombrá todos los que quieras tenés el flashback x4 de tc electrónica por cierto tiene una implementación midi horrorosa de las peores de la historia pero bueno eso es otro tema entonces para eso te sirve tener el midi también si tu switcher tu audio switcher está en formato de pedalera entonces ya te aclaré más o menos lo que vos podés hacer con un audio switcher que es evitar en principio el zapateo hay algo que también es súper importante y que tenés que entender sobre los audio switcher que mucha gente también de la misma forma que te dicen el midi arruina mi audio y es una mentira total y absoluta otras personas dicen no el audio switcher arruina mi audio no hay razón por la cual esto deba ser así si bien en algunas ocasiones esto pasa ok y te voy a dar la un ejemplo claro en el cual el audio switcher te arruina el audio es un ejemplo claro para los amantes de voz se van a terminar ofendiendo pero bueno la el audio switcher es 8 de voz es un asco vos le enchufas tu guitarra pone todos los pedales enchufas al ampli y el sonido que entra no tiene nada que ver con el sonido que sale te hace pelota el audio original porque por mala calidad es típico de los pedales voz te hacen pelota la calidad de audio y esto obviamente va a parecer alguno que digan a este flaco te está diciendo cualquier pavada yo tengo la s8 de voz y no podría estar más contento el switcher es espectacular anda maravilloso y no me mejora el audio inclusive que puede pasar con este tipo puede pasar que esté sordo puede pasar que esté loco o puede pasar que simplemente te esté diciendo la verdad y la s8 le mejore el audio y vos me decís pero para me acaba de decir que te lo hace pelota como en algún caso te lo puede mejorar esta es la magia de las excepciones yo siempre voy al clásico ejemplo de mi primer amplificador que era un laney nacional horroroso mono canal era canal limpio nada más horrible en un amplio horrible estéticamente y sonaba horroroso en ese momento tocaba con mi primera banda una onda hermética con lo cual que canal limpio distorsión papi dale metal a otra cosa con un amplificador que tiene canal limpio estaba cagado que tuve que hacer comprarme algún pedal de distorsión a esa altura yo tenía 14 años empezaba a tocar si grande 14 años alguno pensé no importa empezado a tocar ya esa altura sabía que la opción no era el metal son que era un pedal de mierda porque porque siempre fue un pedal de mierda todo el mundo lo sabe este pero bueno hay gente que sigue insistiendo en usar el metal son yo había empezó a tocar y ya sabía que el metal son había que escaparle directamente en argentina con yo tenía 14 años si estamos hablando hace casi 30 años la putísima madre no había mucha cosa para conseguir si en pedales y quería comprar pedales distorsión y no tenía mucho y vas a una a una casa de música y veías los pedales voz con lo cual le iba a escapar al metal son que hacemos que compro y terminé comprando un o de dos si mal no recuerdo era el o de dos de voz pedal de mierda que suena choto para no decir horrible pero que por una razón milagrosa yo lo conectaba a mi equipo y mi equipo tenía un buen canal distorsionado el canal limpio no me importaba no lo usaba pero de repente había pasado de tener un buen canal distorsionado con lo cual la gente me miraba el o de dos de voz y decía h puta cómo suena este pedal yo pensé que era una cagada o lo probé y no me gustó pero a vos te suena bárbaro y yo decía que está bueno que esto que el otro el pedal sonaba muy bien pasó el tiempo pude vender el lana y comprarme un crate un td 70 así que era un ampli con pre valvular canal limpio canal distorsionado y dije bueno cuando quiero tener un poco algo con una distorsión más tranquila o algo por el estilo le mandamos el o de dos cuando le conecte lo de dos a ese ampli y dije puta madre que feo que suena este pedal con lo cual todo el mundo que me decía este pedal suena feo tenía razón el personal horrible ahora cuál era el tema me complementaba todas las falencias del lana y nacional que tenía y hacía sonar un buen canal distorsionado entonces a qué voy con este ejemplo qué es lo que puede pasar con ese flaco que te dice que no que él conecta la s8 y suena todo mejor por ahí le pasa lo que me pasaba a mí tiene un amplificado de mierda lleno de errores lleno de problemas que te resalta frecuencias o te mata frecuencias que no se tendría que matar y la switch era esa el audio switcher te acomoda esas frecuencias porque y porque en las cosas digamos en la cadena de audio de la forma que te va haciendo pelota el sonido por alguna razón te corrige alguna frecuencia que está mal en tu amplificador no porque la pedalera sea gran cosa es decir no porque la s8 sea gran cosa sino por esas casualidades de la vida que fue lo que me pasó a mí casualidad de la vida por eso me sonaba a mí bien no porque fuese bueno el pedal o mi amplificador o yo como guitarrista o mi guitarra nada era simplemente una casualidad de la vida entonces en el caso de este flaco a modo de ejemplo que te di puede ser que esté loco puede ser que esté sordo o puede ser que sea una víctima de estas casualidades de la vida pero la realidad la única realidad que es lo que importa es que el s8 es un horror asqueroso y le tienen que escapar como le tienen que escapar al metal zone si querés uno un buen switcher en formato de pedalera tenés varias opciones yo recomiendo rjm porque recomiendo rjm además de como ya todos saben por vender rjm es porque la calidad de audio es espectacular porque incluye los buffer de rjm que son primer nivel mundial porque tienen switch o silencioso porque tienen el sistema de programación es decir el software más avanzado más avanzado no quiere decir que sea algo despegar cohetes a la luna no simplemente está muy bien pensado en las necesidades del músico entonces vas a encontrar que lo que quieras hacer y lo puedes hacer el tipo que es básicamente de ron de rjm pensó en todo lo que tenía que incluir ahí porque porque escuchó a músicos a ver qué era lo que necesitaban y metió todo eso en el software y te permite hacer cosas que otros audio switcher no te permiten hacer este es un clásico digamos de los productos rjm especialmente sus pedaleras la pvc 10 y la pvc 6 x porque principalmente porque usan el software que utiliza la mastermind gt que es lo más avanzado que hay al momento de controlar o de hacer cambios midi cosas por el estilo entonces ahora para que más o menos tengan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hacemos referencia a una como se llama esto a una a una pedalera o un audio switcher en formato de pedalera vamos a compartir la pantalla mostrándoles la pvc 10 de rjm así que ahí donde está esto déjame encontrarme básicamente espérame que vamos a compartir pantalla acá ahí estamos maravilloso compartiendo cualquier pantalla pero estamos compartiendo pantalla por lo menos y ahora sí vamos a que puedan ver la mastermind la pvc 10 si es esta que la vez acá te la puedo agrandar un poco para que la veas bien ahí tenés pvc 10 porque porque tiene 10 botones básicamente lo más interesante no es ver esto sino es ver dónde vas a conectar todos tus pedales si habrán visto montones de sistemas armados en base a la pvc 10 acá tenemos una foto del panel trasero que esto es lo que yo quería que vean porque la verdad es espectacular entonces ahí tenés el panel trasero mira todas las entradas y salidas que tenés además del midis y ahí donde te estoy señalando con vos el cursor no lo ves qué boludo pero no importa digamos tenés el media y casi arriba de mi cabeza la entrada y salida a mí tenés usb tenés un montón de entradas y salidas para conectar tus pedales y además va a saber que tenés esos botoncitos de color grisáceo sí que tenés tres en la línea de abajo que te permiten básicamente asignar funciones diferentes según cómo vayas a usar esa pedalera es decir vos pensá que la puedes usar para conectar pedales al frente de tu amplificador que la puedes usar para conectar pedales al frente del amplificador y pedales por el loop de efectos del amplio es decir usas el método de cuatro cables y para eso vas a activar y desactivar alguno de esos botones para que para optimizar los niveles de señal y además para evitar ground loops lo cual quiere decir no vas a tener ruidos de ningún tipo y otro botón te permite seleccionar si vas a usar las dos salidas que trae porque si tiene dos salidas para cómo lo vas a usar puedes elegir que lo vas a usar como caja a b y sí o que lo vas a usar como salida estéreo con lo cual esta pedalera te permite procesar efectos en estéreo es decir tenés una salida real estéreo para ir a dos amplificadores sonar en estéreo y que todo esté maravilloso incluso puedes usar el método de cuatro cables y salir en estéreo así que es un espectáculo por donde la mires además incluye tres buffers con lo cual decir para qué puedo llegar a querer tres buffers créeme que los querés yo uso mínimo tres o cuatro buffers en mi rackera eso te permite optimizar al máximo el nivel de señal para que para que no importa todo lo que vos conectes cuando agarras y tenés todos los efectos apagados y lo único que suena es guitarra y amplificador suene igual que como si tuvieses la guitarra conectada al amplificador sin nada en el medio con un cable de ponerle seis metros de buena calidad con lo cual con esto que te quiero decir que un buen audio switcher lo que hace es además de facilitarte la vida evitarte que tengas que andar zapateando y cosas por el estilo hace que mejore tu calidad de audio la tuya no la dejamos tus equipos porque por los buffers porque el switch es instantáneo porque te ayuda a eliminar ground loops tenés el plus de poder trabajar en estéreo si quieres etcétera etcétera pero digamos que entre los buffers la capacidad de levantar tierras y cosas por el estilo tenés menos nivel de ruido y tenés una mayor calidad de audio que quiero decir siempre insisto con lo mismo que quiero decir cuando hablo de mayor calidad de audio hablo que el resultado final tiene que ser tu guitarra tiene que sonar como si estuviese conectada derecho al amplificador sin nada en el medio por más que tengas conectado 10 millones de cosas en el medio importan la calidad de esas cosas que están en el medio no pueden ser los peores pedales de la historia del universo no importa porque porque al tener todos básicamente loops de efectos truva y paz en la pvc 10 de rjm vos agarras y una vez que va y pase hasta el efecto si desde la pedalera no desde el pedal siempre va y pase a todos los pedales van prendidos y vos va y paseas desde la pedalera siempre que lo va y paseas es como que el pedal no está no está el pedal no están los cables no hay nada si entonces los sacas del sistema por eso es que es la idea de un sistema perfecto no te arruina si el pedal es pésimo es un horror no te arruina el audio cuando está apagado lo cual es el problema que tiene mucha gente que dice esto me encanta cómo son el efecto pero cuando apagó el pedal me está arruinando el audio bueno con un audio switcher de buena calidad ese problema desaparece por completo esta es la pedalera más avanzada que vas a encontrar hoy en día si necesitas un audio switcher en formato de pedalera porque la carreras en formato de pedalera y porque usa solamente pedales entonces para qué andar con rack pedalera etcétera usas todo en formato de pedales y listo problema es que según como armes el sistema después ya queda una pedalera muy grande y pesada pero bueno que se le va a hacer no se puede con todo muchachos otra opción como ya les dije es que el audio switcher esté en formato de rack con lo cual déjenme buscar ahora para compartirles otra imagen que también vamos a agarrar rjm porque me va a servir para explicarles algo muy importante de los audio switcher en formato de rack y si vamos a hablar de formato de rack me parece que lo mejor que tenés en rjm y lo que está disponible en este momento es el efecto gizmo que es un rack un audio switcher en formato de rack con 12 loops es decir vos puedes ya tener 12 pedales conectados de manera independiente en una rackera en diferentes bandejas y los vas a controlar sin ningún problema con una pedalera midi todo va a estar conectado al efecto gizmo cuál es el efecto gizmo acá procedo a mostrarte lo compartiendo pantalla entonces ahí lo tenés es ese rack que se ve ahí que incluso tiene entrada midi en el panel frontal que es midi para las pedaleras de rjm no es un midi clásico el midi clásico lo tenés en el panel trasero ahora te voy a mostrar el panel trasero para que veas de qué se trata todos los botoncitos que ves ahí adelante con luces simplemente te permiten prender y apagar a mano los efectos nada del otro mundo y tenés un botón para grabar configuraciones no importa lo que me importa que veas es el panel trasero que dejame seleccionarlo acá y ahí volvemos muy bien ahí tenés el panel trasero en tamaño decente se debería entender bastante puedes ver las entradas las salidas todo lo que sea lo que me importaba que veas de acá es algo interesante este que tiene este switch en el efecto gizmo que tiene 12 loops está dividido en tres secciones tres secciones de que de cuatro loops vas a ver esto te voy a hablar de pantalla como lo estoy mirando yo si vuelvo tenés en espejo mira todo al revés pero como lo veo yo es tener las entradas o digamos los primeros loops hacia la hacia mi derecha lo que es de la pantalla hacia lo que yo me lo escribiendo en la pantalla en espejo hacia el izquierdo obviamente no pero bueno hacia mi derecha tengo las los primeros loops y los últimos loops y el midi lo tengo hacia la izquierda de la imagen esa que les estoy mostrando si miramos los cuatro no quiero entrar en toda la parte muy específica como para que no se ponga demasiado aburrido esto pero si miras los cuatro primeros loops son cuatro loops que están normalizados y ahí me puede decir qué quiere decir este flaco cuando me está hablando de loops normalizado qué es eso no importa mucho la explicación técnica pero digamos los cuatro primeros loops están normalizados los cuatro segundos loops están normalizados y los últimos cuatro loops no están normalizados ahora si vos miras esta imagen en detalle vas a ver que entre los grupos de los dos primeros entre los dos primeros grupos de cuatro loops es decir los primeros ocho loops tenés casi las mismas entradas y salidas que en el último grupo de cuatro loops que te dije que no está normalizado todo decir para qué onda porque tengo más en el no normalizado básicamente vamos a la explicación fácil de qué quiere decir que los loops están normalizados quiere decir que están interconectados internamente mientras que los loops no normalizados no tienen interconexión interna valga la cacofonía para que te hagas una idea mental fácil te acordás el gcx de voodoo lab el clásico audio switcher vos lo miras del lado de atrás y vas a ver que tiene input output send y return si tienes entrada salida envío y retorno con lo cual por decirte algo guitarra entra link output va al amplificador el send va al input del efecto el output del efecto va al return así se conectan todos los pedales vos me decís yo tengo ocho pedales como voy a conectar bueno guitarra al input output pacheo al segundo input send y return a un pedal send y return del segundo loop a otro pedal output del segundo loop pacheo al input del tercer loop send y return a otro pedal y así tengo que ir pacheando físicamente con cablecitos los loops porque porque están aislados completamente y vamos y pero que embole es mejor que estén normalizados porque te ahorras un cable y si para algunas cosas es mejor que estén normalizados porque porque no solamente te ahorras un cable sino que ahorras circuitos en el medio haces toda la cadena de audio más corta con lo cual sube la calidad de audio para qué te sirve que el loop no esté normalizado porque si no decís rjm tiene 12 loops porque no me hizo los 12 normalizados qué tipos boludos no te hacen cuatro no normalizados para que vos puedas conectar otras cosas por ejemplo un loop no normalizado te va a permitir como son completamente independientes es decir no están vinculados entre sí te va a permitir que lo uses en vez de para switchar un efecto para switchar el canal de un amplificador lo cual hace que sea espectacular tener algunos loops no normalizados un loop normalizado si es decir que no tiene input y output que solamente tiene send y return no te sirve para switchar funciones esto quiere decir prender o apagar un trémolo que tenga integrado a algún amplificador como un tremo verb o cambiar el canal de algún amplificador cualquiera de ellos que tenga entrada de food switch eso no te lo permite hacer un loop que está normalizado porque porque la conexión entre el input y el output es interna entonces no la podés romper cuál es u otra diferencia que vas a encontrar que esta no es tan 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 fácil de ver hay veces que tenés algunos loops que que son independientes pero te dan la impresión que están normalizados pero no no los quiero confundir después vemos un ejemplo de eso y se los explico pero bueno a lo que iba que está buenísimo que acá lo pueden ver en el efectismo es que los loops normalizados te van a permitir para tener una entrada y una salida y después tenés 4 send y 4 return pacheas 4 efectos y se acabó no necesitas cablecitos para ir de un loop al otro nada ya está la conexión interna hecha ok se hace todo más cómodo menos cables más fácil después tenés los últimos cuatro loops que no están normalizados que tienen entrada salida send y return que los puedes usar para pachear efectos tranquilamente pero también los puedes usar para cambiar funciones de amplificadores para cambiar canales y todo lo demás que se te ocurra yo uso loops normalizados y loops sin normalizar digamos porque porque necesito que algún loop me cambie alguna función o de un amplificador o de algún rack o algo por el estilo así que eso es súper interesante y algo a tener en cuenta y como ya les había dicho antes no solamente vas a tener los audio switch en formato de pedalera y en formato de rack sino que también los vas a tener un formato híbrido intermedio como le quieras decir que no es ni una ni la otra cosa y yo me dirá para que no es ni una ni la otra cosa porque básicamente hay gente que no necesita 12 loops entonces para qué voy a comprarme un rack de 12 loops y yo necesito 3 4 no más que eso para ese público tenés una opción que es por ejemplo vamos a salir de rjm y vamos a hablar de otra marca en este caso woodlab vamos a hablar de el hex que te lo muestro acá en pantalla esto que podés ver acá es el hex de woodlab es un formato como lo ves chiquito si no 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 es muy grande es finito ahí ves en una foto que puedes poner dos uno al lado del otro en una bandeja y los raki as para un total de 12 loops estos tienen 6 loops el hex tiene 6 loops con lo cual está buenísimo para qué situaciones por ejemplo no necesitas 12 loops querés ahorrar un espacio de rack en tu rack era y qué haces pones una de estas unidades un hex en la bandeja en la misma bandeja que pones los pedales y interconectas todo desde ahí y tenés ya switchables los pedales vía midi si miras el hex tiene un primer loop que es completamente independiente así como el voodoo lab que es input output send y return y los demás cinco o los restantes cinco loops tenés una entrada una salida y después todos los loops interconectados y vamos a decir que bueno están normalizados no no están normalizados simplemente es una entrada de una salida y después los send y return son independientes que quiere decir que son independientes que si con mandas del send a un efecto al input y no le conectas el return se te corta el audio yo me si está bien pero qué carajo me importa si vas a conectar el send vas a conectar el return y hay excepciones y yo me si qué excepción por ejemplo afinador un afinador yo no lo quiero tener en la cadena de audio es más quiero cortar el audio con el afinador entonces quiero enviarle señal nada más y no que vuelva a señal no necesito que vuelva a señal porque quiero cortar el audio directamente en este caso no lo podés hacer porque si no conectas al return te quedas sin audio si el hecho de que no estén normalizados en el jex te obliga a conectar los dos cables esto es algo negativo abajo sobre el jex no simplemente a nadie se le va a ocurrir hacerlo lo que dije yo de conectar un afinador para llevártelo a la piedadera desde ahí y que eres un cable solo y no dos es simplemente lo di a modo de ejemplo y es lo que hago yo además no pero bueno eso es otra cosa pero básicamente ahí tenés el tema que no te quería confundir antes es importante que entiendas que por más que los loops a veces parece estar los normalizados no están normalizados que es otra ventaja algo muy importante que tenés que tener en cuenta que te permite hacer un loop normalizado así que tenés una entrada una salida y después todos los loops interconectados te permite dividir o splitear como le quieras decir el audio esto quiere decir que te permite sin conectar solamente a los sent y no al return y vos me decís para qué bueno por ejemplo para lo que te dije de enviar señal al afinador sin que se corte sin tener el return y sin que se corte el audio para dividir señal por ejemplo entre dos o tres amplificadores entonces yo conecto para que te des una idea el input la guitarra al input y después el send del 1 del 2 y del 3 lo mando a tres amplificadores diferentes send 1 amplificador 1 send 2 amplificador 2 send 3 amplificador 3 y con la pedalea midi switch o con los botones ahí desde el panel frontal del hex switch o ok entre amplio 1 el amplio 2 y el amplio 3 con el hex no lo puedes hacer porque porque los loops internos no están normalizados así que es muy importante que entiendas la diferencia entre loops normalizados y no normalizados para que sepas si los vas a querer o para que sepas si los vas a poder usar para lo que querés hacer típico ejemplo este que te di switchar varios amplificadores desde una misma señal dividir la señal de viola entre tres amplis el hex no te lo permite hacer el efecto gizmo de rj m si te lo permite hacer ok esa es la importancia de normalizar o no normalizar la conexión y qué más me queda pendiente de lo que es el tema de audio switchers estoy tratando de pensar en todas las opciones pero no no hay mucho si hay hay algo más que es importante que para mucha gente es fundamental y nunca lo usa así que es raro pero bueno que ya lo mencioné antes y lo voy a volver a mencionar que es la capacidad que te brindan algunos audio switchers de invertir el orden físico en el cual están conectados los pedales y vos me podés decir pero para qué está diciendo este flaco que no se entiende quiere decir que yo tengo conectado delay reverb loop 1 delay loop 2 reverb con algunos audio switchers puedo hacer por magia por software que pasen a hacer loop 1 reverb loop 2 delay es decir invertir el orden de los pedales sin necesidad de cambiar los cables de lugar lo invierto por software y alguien se va a acordar así buenísimo esto te lo permite hacer el la s8 que tanto criticas de voz y la la pbs 10 de rjm que me decís que lo mejor que hay no te lo permite hacer si es correcto ahora con la rj con la rjm la pbs 10 vas a sonar de 10 y con la voz vas a cambiar los efectos de lugar para un lado para el otro y vas a sonar para el culo vos elegís que querés y jugar con el orden de los efectos o sonar bien la suerte de todo esto es que tenés una opción que te permite jugar con el orden de los efectos y sonar bien que es otro producto de rjm que es la pbs 6 x es una versión simplificada digamos de la pbs 10 que es la grandota que ya vimos pero que además tiene la capacidad de cambiar el orden de los efectos es decir vos los conectas en el orden que quieras después los ordenas por software está buenísimo porque está buenísimo porque vos armás tu pedalera como estéticamente como vos que querés que esté no te importa el ruteo de los cables no te importa nada después los conectas simplemente conectas conectas el delay que va a ser tu último efecto al loop 1 el compresor que va a ser tu primer efecto al loop 6 y así haces cualquier cosa no te importa haces las conexiones según donde te quedan los cables más cerca entonces optimizarse en el largo de los cables también te permite optimizar un montón de cosas y después al momento ordenar los efectos lo haces por software y si querés en un preset tenés el compre-chorus-delay y en otro preset tenés chorus delay y compre por alguna razón que se te ocurre hacer estas cosas lo podés hacer que es otra de las ventajas que te permite hacer este producto bueno si no sabes si él el phaser ponele suena mejor antes o después de la distorsión y bueno tenés un pedal de distorsión tenés un pedal de phaser los conectan los dos y los vas moviendo por software a ver dónde te suena mejor sin necesidad de tener que conecta desconecta pone saca cable así que es súper súper útil además bueno no se las voy a mostrar en pantalla pero el tamaño de la pvc 6x es así miniatura es un espectáculo es uno de los productos más vendidos hoy en materia de audio switchers hay otras compañías que te permiten hacer esto de cambiar el orden de los efectos sin modificar el cableado si tenés sound sculpture que tiene como gran punto en contra los precios son productos realmente muy pero muy caros son súper recomendables y suena todo espectacular todo muy lindo lo que quieras pero son muy caros entonces yo prefiero recomendar el rjm porque tenés calidad excelente de audio y un precio no tan elevado y más o menos me parece que con con todos esos detalles que fui mencionando estamos casi cubiertos con el tema de audio switchers entonces recapitulemos sí que es lo que tenés que saber de los audio switchers vamos así recapitulando como para concluir el tema del día que tenés que saber de los audio switchers no son luperas de audio lupas ni nada por el estilo la mayoría usan midi porque porque el midi no modifica tu audio original en lo más mínimo no tiene absolutamente nada que ver las mejores opciones para comprar tienen buffer incluso algunos tienen dos o tres como vimos en el caso de la pvc 10 de rjm que tiene tres loopers estos tres loopers tres buffers estos buffer te permiten mejorar tu calidad de audio para que como ya te dije para que te dé la impresión que la guitarra está conectada sola al frente del amplificador y no tenés nada en el medio que es lo que todos los guitarristas queremos pureza total en el audio que más los buenos audio switchers independientemente de su formato van a tener loops de efectos que van a ser o van a estar conectados de manera normalizada o no normalizada tené muy en cuenta esto al momento de comprar o de elegir un audio switcher porque porque recordá que si querés dividir señal si dividir señal no solamente switcher cosas sino dividir señal los loops van a tener que estar normalizados si no no vas a poder dividir señal vas a intentar y se te va a cortar el audio ok y me vas a querer matar por no haberte lo dicho así que ya te lo dije y la otra opción a tener en cuenta es que si vas a querer cambiar de canales de amplificador y cosas por el estilo siempre hablando de canales de amplificadores que no tienen midis y por ejemplo hundió al rectifier viejo si que no no va viejo los nuevos tampoco tienen mi salvo el nuevo que acaba de salir que ahora vamos a hablar un segundo eso cualquier amplificador que no tenga midi quieras cambiar los canales desde una pedalera midi vas a necesitar loops en tu audio switcher que tengan entrada salida send y return es decir cuatro conectores por cada loop como es el caso del gcx si el clásico de bootlab o el loop número uno del hex de bootlab que también te mostramos hace unos segunditos así que con eso básicamente damos por concluido el tema de esta información sobre audio switchers y todo lo relacionado